Por la canción de mi sol, solo, 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 solo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo un arango Que harán mis penas de amor Solo andando en la barra Sellaré la suerte, don la suerte, don la suerte Ahí está con la familia Merchón esta noche Este es abuso Una palpita naranja Del rito colorado Oye, le llamo la vida y llorando El narco me dio Una palpita naranja Curugú, curugú De cantar palomito Curugú, curugú Que volviera Pa' su nidito La descanso La descanso La descanso Vuela por esa otra vera, a mí me estaré esperando, aunque el dolor yo muera. Curruco, curruco, me faltaba el malo grito. Curruco, curruco, me volviera a su grito. Curruco, curruco, me faltaba el malo grito. Y el sábado a un palomón, llorando sin descansar. Curruco, curruco, me encantaba el malo grito. Curruco, curruco, me faltaba 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 el malo grito. de Michoacán y pueblos que voy pasando si saben en dónde está, por qué me la está negando díganle que ando en Saguayo y voy hace una librada y el saludo para mi amigo y toda su familia hasta Houston, Texas abro a Panmire a buscarte a cálculo y pedernales Pascua y es grande también a Dios de Rosales a ver si no voy a encontrar de Pará revento en mis mares yo me seguiré buscando por esas tierras también me llegas y que si no puedo aguantado me amado y bandido por ella me sueño acabariciado el sol que oliga por él y que si se realmente me deseamos de esa noche o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!